El siguiente, ¿Tenia Aida? Hola, buenas tardes. Lo primero de todo es ponerse el cinturón de seguridad, que previene el 90% de accidentes fatales. Regular los espejos, perfecto. El depósito está lleno, diésel o gasolina. Eh, diésel. ¿Qué es esa luz que se enciende? Voy a revisar el estado del motor. Pero, espera, ¿a dónde va? Funciona el claxon. A lo mejor he roto el claxon de darle al claxon. Perfecto. Ay, Dios. Hola. Hola, empiece cuando quiera. Vale. ¿Y cómo empiezo? Pues encienda el motor, pisa el embrague, ponga primera y mientras acelera, suavemente, suelta el embrague. Piso primera, enciendo el acelerador y embrago el motor suavemente. Enciende el motor, pisa el embrague, mente primera y suavemente... ¡SUAVEMENTE! Bésame. Que quiero sentir tus labios besando. Perdón. Hola, buenas. Hola. Cuando quieras. Bueno, en un coche, lo primer y más importante sabes lo que es, ¿verdad? El cinturón. ¿Qué? ¿Qué va? ¿El espejo? ¡No! ¡Esto! ¡Sí! ¿De dónde suaves esta gente? ¿Te la sabes? ¿Qué tal voy? Pues por lo general, muy bien, vale, Kiri. Hay cositas que pulir, pero estupendo, ¿eh? ¡Qué bien! Esa señora parece que lleva un carro de la compra demasiado pesado. Tengo que ir a ayudarla. ¿Dónde vas? Kiri, oye, que no puedes dejar el coche aquí en medio. ¡Kiri! ¡Perdón! Mi neta, mi noru. Hola. No veo, ¿eh? Te estás riendo. Perdón. Igual te tienes que subir un poquito la silla. No, bueno. Ahí tampoco me llegan los pies a los pedales. ¡Oye! Paco, ¿me sustituyes en esta, por favor? Oye, pues genial, ¿eh? Si lo tienes dominado ya. Gracias. Mira, por ahí va tu padre. ¿Qué haces? ¡Está en la ok! Vale. Creo que ya está todo listo. ¡Lo va a arrancar! No, pero mire qué hora es. Ya no da tiempo a realizar el examen. Mire, déjelo. Para el próximo día, ¿vale? Poquito a poco. Con paciencia.